muy buena gente cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo bueno ya se ven imaginar hoy se viene el gran verso del más esperado por ustedes el crf el crf perdón contra la torna 420 bueno hoy vamos a estar probando a ver qué hace cómo se comporta cuál anda más cuando menos si cambia bueno yo para darle un changui al tornado por las dudas pero bueno la crf 450 para mi gusto para mí andan mucho más fuerte para mi gusto anda mucho más fuerte no sé el crf digo yo porque estoy acostumbrado capaz no lo sé todavía vamos a probar primero con el core 4 y después le voy a poner el pauluzi este cortito a ver qué hace con este escape vamos a estar probando y está viniendo un amigo el julie que él es corredor corría en moto así que la tiene y clara con el tema de la largada y eso no no hay excusa acá de que uno piloto el otro no lo vamos a probar las dos motos diferentes por más que aquello sea indomable también que se levante por ahí viste hace más livianitas se levanta mucho más fácil y más alta está bajita todo bueno vamos a ver si le podemos dar una buena tiradita que se haga todo bien y bueno ahora le voy a pasar a mostrar las dos motos para que vean cómo estar cómo están y cómo están para que se pongan al día también ustedes y cómo está la moto bueno acá lo que tenemos el tornado 420 que está en realidad 390 con un unión más dos que quedan 420 con cabrador de crf 450 y bueno levas todo pero que las levas eran fersa no me acuerdo bien tengo un vídeo ahí explicando bien todo detallado tiene primero un escape core 4 y después vamos a poner el el pauluzi cortito una moto esta que tenemos menos en el motor con todo lo que tiene alesado todo mano de obra de tener menos tres mil y pico dólares cuatro mil no sé cuánto era lo que hemos sacado la cuenta esa vuelta pero ya el cabrador sólo vale 500 dólares y el escape unas 300 y el cilindro con pistón y apple le valen un millón de pesos no sé una locura todo lo que está hoy en día con una moto es una locura bueno eso vamos a estar probando el tornadito que esta tiene doble batería gente para que arranque dos baterías de tornado tiene vamos a ver si la ponemos marcha para que escuchen cómo suenan lo que son nuevos ni lo que son nuevo en el canal porque bueno capaz que no la conocen todavía tiran hasta es muy preocuparse me da miedo gente cómo suena la verdad que intimida así que bueno ahí le dejo el tornadito la transmisión creo que el original también 38 13 anda un cohete estamos amigó 90 le ganó como para Ah, bueno, le digo que también está en venta la moto En un precio de 6.300.000 En Mato 1.93 motos Si a alguno le llega a interesar Y se quiere divertir por esa plata Lo que vale una 0 kilómetro Pero sin contar todo el asesorio El asesorio le quedaría anda arriba Así que bueno, eso Y acá, bueno, tenemos Vamos a correr la Tornado Tenemos el famosito CRF El sueño del pibe Miren cómo está la gente Bien limpita, lista para alargar Voy a sacar los tapones de escape Y lo voy a poner en marcha Ahora le voy a comentar Que es lo último que le hice yo Pero ya sabe todo Así que Voy a presentar el embralle Tiene el escape ya segura La corona que le puso ahora La corona 40 De Tornado Que antes tenía la 50 Y después ¿Qué más le hice? El largador Pero bueno, ahora no oye nada el largador Miren cómo voltea esto loco El doble que el 420 Por más que se arme el Tornado 450 Nunca son igual a este Eso es una locura Yo cuando tenía la 290 recién armada Me imaginaba Digo, pa Suena muy similar Pero no, nada que ver Así que bueno gente Ahora vamos a estar yendo a probar Vamos a esperar los pibes que vengan Y ya directamente pasamos a la GoPro 360 Que está muy buena para este tipo de videos Miren quién tenemos acá Ya limpio Le instalé Ah, miren, le voy a mostrar algo Le instalé equipo de música en el auto El Pioneer es ahí Con una potencia que le puse el otro día nueva Compré una Zone Digital Que si quieren estoy vendiéndola A un precio de 200.000 pesos Nuevas Es de 800 RMS La última que salió Está re contra barata Ah, me voy a sacar el casco de acá Me traje el casco por las dudas Para el Juli si no tiene Y bueno Ahí lo dejé el auto ya limpito Que hacía mucho No lo daba Miren cómo está Adentro también le limpiamos Todo lo que es el motor Con Nasta Quedó todo el nuevo impecable Miren cómo está adentro Y eso Bueno Pasamos nomás a la prueba gente Vamos para allá Bueno, ahí vamos a probar la La armadito Encargamos la batería 420 que está en menos todavía Vamos a hacer la última tirada Contra La CRF La Chirulit Yo no fui de firmar Para manejar la CRF La Chirulit La Chirulit El dueño del KTM Que tengo penta No, no es bobo Es de corredor Así que bueno No hay quejas Después del tornado Voy a estar poniendo el Pauluzzi cortito Y es que me gana O no sé Vamos a probar ahí ¡S! ¡Sí! ¡Sí! un poco acá él me dice que el largador está muy alto, que se yo, no sé lo ponen en un segundo ellos, tienen re clara yo con el culo te damos un poco más al suelo y no nos podemos acastrar voy a probar el cronda eso vamos a probar en el pavimento porque vamos a probar en el pavimento porque esta casa ni tiene la FMR atrás si, si, si me reba lo fácil hagamos una probadita ahí ahí le pongo ¿eh? ¿estás filmando? si vamos a probar en la ruta si 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 vamos a hacer la ruta vamos a salir un poquito andando vamos a ir de lao 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 otra va a ir de lao vamos a ir de lao y van de lao a ir de lao o no y van de lao ¿Quieres hacerte un tirito neta? ¿Quieres que cambiamos de moto? No hay excusa, que el piloto que el otro Aparte ahí saliste antes Si, si, salí primero No puede ser, que misil Igual es por la corona No hay variation No hay que rir, hay una Que no me desafía a acelerar Ahí la salida no iba a fondo porque se va para arriba como nada No, 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 no! Ah, no hay chance, boludo Eh, ponés con una original y probá Ah, me tití a la Tornado Eh, escuchá, ahora le vamos a poner cortito a él, sabés que hace, si mejora Le traigo en el Pablusi cortito Vamos a cambiárselo y probamos otra Vale Boludo, un 420 con ese escape se muere Eh, cortito ahí o cortito abajo No, no, abajo ahí No, no, pero que por lo menos salga un poco mejor, si Para mí me mata con ese escape, no sé Vamos a probá Y no sé, no sé si me mata, pero te digo que vamos a ir más parejo Joder, si Si Ponés la corona chica, veis como si hasta está Si, si, con la corona Es la corona, boludo, viste como cambió Vamos para mi casa a poner el escape ese Bueno, reponen que el Tornado Ese revés pedido tiene Corona 40 del Tornado Que antes tenía 50, pero con esta también una locura Eh, ahora le vamos a poner el Pablusi cortito, a ver si cambia Que bueno, en realidad la pobreza es el cambio Porque un 420 en el capa arriba no va ni para atrás Aunque ande muy fuerte Le falta sí o sí, de acá abajo es lo que más registro le va a dar Así que se lo ponemos y volvemos pronto A ver qué hace Como va a ser revés igual, boludo Deo muy guasa la mano Abajo no se puede acelerar porque se va ¡Martín! ¡Porta eso! ¡Porta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Acá estoy enfrentando las motos Está con la ruta, pero va, está fuerte, tengo que comprarle el nuevo Uy, se paró Vamos a esperar, se enfría un poco la moto porque está en tela Así que ahí se enfría y le cambiamos las coronas Eh, perdón, el escape Ahí le pusimos el Pablusi, gente, no saben lo que voltee ahora A ver, ¿qué hace? Vamos a esperar, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Antes me sacaba una locura. Me escape encima de mi ideal para... ...para haberte robado, para...ahí estás en un lado, digo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahí estáis! No, 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 no. ¡Vamos, que se va para todos lados! ¡Vamos! ¡Andale, pobre! ¿Eh? ¿Querés dar alguna yo? ¿Mejor ahora? Sí, boludo. Mejoro bastante. A ver vos que la sacás mejor, ahí está abajo. Capaz que ahora emparejábamos un poco con el tornado. ¡Guau! ¡Guau! ¡Pasar! Ja 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 A ver si se quema la pata Ah no, no hay chance no se vea se vea que se arroba pero no hay un viaje en la corona vamos a un pic ¡Suscríbete! 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 Cómo se movió! Y ahí le ponemos ¡Ajá no! ¡Ajá! ¡Ahí! Pero ya no tomaron Mi amigo probando Ese refugio la primera vez Bueno Bueno, bueno, ahora lo voy a seguir Me cagé todo Eh, ahora vamos a tirar con el Marty Vamos, vamos a mi casa Estoy quedando sin tacos, gente Así que entre el voto Tienen los taquitos nuevos No sé si comerá tacos o semipala Porque, bueno, o bomba de calle El tema es que para picar, no lo siguen Vamos a andar cambiando la pista acá, ¿no? Y nada más Bueno, pero salió lindo el video Va a estar bueno, les va a gustar a ustedes Va a ser bastante visto, seguro Y bueno, tenemos videos para el rato Para el rato, para el rato, para el rato Ese, me cagé todo Ese, me cagé bien Vamos a ir finalizando con el video Siempre, como ya saben, si les gustó el video Suscríganse Déjenme un like Y síganme en Instagram Para estar más adentrados de ayer Gracias a poco, gente Nos vemos la próxima Chao, chao